Lo primero que tenemos es que respetar los derechos humanos, es la primera función del municipio y respetar el dictamen que se rinda por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y CERRE de Naciones. Nuestro municipio a veces no ha salido muy bien librado en esa materia, tanto el de Juárez como el de Chihuahua tienen alta incidencia de violación de derechos humanos. Estamos pasando una época muy difícil y sin duda a veces la actuación de la policía puede ser dura, pero yo creo que hay que capacitar más a nuestros oficiales para que respeten los derechos de los detenidos pero que también tenemos capacidad de actuar, o sea no podemos limitar nuestra actuación sujetos a una consideración de derechos humanos que luego nos ate la mano, nos impida actuar. Ahorita es tiempo también de actuar con decisión, con energía y también capacitar a nuestros oficiales para que cuiden los derechos de los detenidos por supuesto.